¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy la señora Klaus! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? ¡Dime tu nombre! ¡Qué hermoso nombre tienes! Como tú sabes, ya se acercan las fiestas navideñas. ¿Qué tienes pensado? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Estás de vacaciones! ¡Qué alegría! ¿Y dónde estás? ¡Si se puede saber! ¡Qué bueno! ¡En el campo! ¡Tan lindo! ¡Y deseas algún regalo! ¡Excelente! ¿Qué quieres de regalo para esta hermosa navidad? ¡Muy bien! ¡Para poder pedir tu regalo a Santa, me tienes que prometer algo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Portarte muy bien! ¡Muy bien! ¡Levantarte temprano y dar de comer a las gallinas! ¡Dar de comer a los cerdos! ¡Y sacar a pastorear las ovejas! ¡Por cierto! ¡Ayudar a ordeñar el ganado a tus padres! ¡Entendido! ¡Excelente! ¡Y una última! ¡Dormir temprano! ¡Para poder levantarte temprano y cumplir con todo lo que te estoy pidiendo! ¡Muy bien! ¡Hablaré con Santa! ¡Para que te traiga un regalo enorme y bonito y así lo disfrutes mucho! ¡Excelente! ¡Sin nada más que decirme tengo que ir! ¡Cuídate! Y a trabajar se dijo ¡Adiós!